El faraón dijo, ¿es posible que encontremos a un hombre más idóneo que este, dotado del Espíritu de Dios? Obvio que la gente lo verá. No necesitará mostrar los brutos. No tendrá que decir, estoy fructificando. Otros lo verán. Y así como mi pastora se acerca de la... Martica tiene un buen testimonio ya de su vida. La unción, la unción que fluye del cielo, la unción que viene por el Espíritu Santo, la unción que fluye al orar, al adorar al Espíritu de Dios, la unción que fluye hoy aquí y le hace entender que Dios le ha escogido y quiere que dé mucho fruto. Diga, yo soy un pampano ungido. Para llevar mucho fruto a donde vaya. Cuando el Señor da las herramientas, da la capacitación, dice el Santo, que la unción baja por las barbas de Arón, el sacerdote. Amén. Arón es sacerdote y baja por las vestiduras y va a la congregación. Amén. Porque cuando el Señor unge, cubre como con una vestidura. Amén. Aleluya. Cuando nosotros no tenemos la unción, estamos vestidos de harapos, de inmundicia. De eso venimos vestidos. Y Dios toma nuestras vestiduras, nos limpia, nos capacita, nos unge para fructificar. Amén. Usted comienza a orar y todos lloran a su alrededor. Usted comienza a orar y su oración cambió. Usted ora por los enfermos y se sanan. Usted ora y antes de terminar de orar le llega la respuesta, así como el trío. Santo. Ni siquiera estaba orando. Y quizá usted estaba preguntando al Señor, pero ¿con qué, Señor? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo lo voy a ser yo? Quizá alguno de ustedes le estaba preguntando al Señor eso. Pues, ¿qué tiene la mano? Mi hermano, mi hermana, ¿qué tiene la mano? Su familia. Su familia. El Señor demanda de nosotros lo que tenemos. El Señor no nos pide talentos. No pide conocimiento. No pide inteligencia. Es que yo no sé hablar. Es que yo no estudié. Es que yo no leí. Es que yo... ¿Cómo sabe usted tantas cosas y yo no las sé? Él no pide eso. Él pide elocuencia para hablar. Él toma de lo vil del mundo, de lo menospreciado, de lo desechado, de lo que nadie quiere tomar. Amén. Tomó una mujer que el marido había rechazado. Las hijas. Que se equivocó porque cayó en adulterio. Y me levantó el Señor y me quitó los harapos. Amén. Es que él toma de lo vil del mundo, de lo menospreciado, de lo desechado, de lo que nadie quiere tomar. Lo que parece que a los ojos de los hombres no sirve. Él lo toma y lo equipa. Él da la unción. Él es el que da la unción.